Ahora vamos a los deportes directamente y como siempre con el reporte de Luis López, veamos. Los Rojos por su parte reciben en el Estadio del Trébol al Deportivo Iztapa a la 1 de la tarde en Malacatán, San Marcos. Malacateco y Marquense revivirán una edición más del Clásico de la Amistad. Finalmente la jornada concluye en la Mesilla, donde los halcones serán locales frente a Guatepeque, Mictlán, Heredia. Hoy por la tarde, Xuchitepeques, Comunicaciones, Municipal Iztapa. Además, Malacateco, Ante de Marquense y Halcones, Guatepeque, así se jugará la octava jornada del fútbol guatemalteco. Un aproximado de 600 millones de dólares perderá la industria futbolística mexicana, en caso la tricolor no alcance su clasificación para la Copa del Mundo de Brasil, a falta de dos jornadas para que concluya la fase eliminatoria. Luego de la derrota ante los Estados Unidos a mitad de semana, México prácticamente parece estar condenado a buscar su clasificación en la próxima repechaje. 39 a Zelanda, aunque primero deberá solventar sus últimos dos juegos ante Panamá el 11 de octubre en el Estadio Azteca, en el partido más importante donde podría definir toda su historia. Y cierra de visitante el 15 ante la selección de Costa Rica que ya está clasificada al Mundial de Brasil. No clasificar representaría una devaluación de costos por derechos de transmisión, además la pérdida de patrocinios, entre otros beneficios económicos. México es una de las cinco selecciones a nivel mundial que genera mayores ingresos mediante su comercialización. Solo para esta eliminatoria la tricolor acumuló 20 auspiciantes. En la nota tecnológica, por primera vez en la historia, la ciencia y el ingenio humano han logrado que un artefacto llegue a la última frontera del sistema solar. Se trata de la sonda Voyager 1, que ha orbitado por más de 36 años para introducirse en el desconocido espacio interestelar. El largo viaje de la sonda Voyager 1 ha recorrido 18 mil millones de kilómetros, lo que equivale a 23 veces ida y vuelta a la Luna. Los científicos están a la espera de nuevos datos que confirmen el momento en que la nave lanzada al espacio en 1977 salga de la heliósfera, zona hasta la que llegan las partículas energéticas emitidas por el Sol y que protegen a los planetas de las radiaciones del espacio exterior. Voyager 1 también transporta un mensaje sobre el hombre y la ubicación de la Tierra en el universo, con el objetivo de que esta información sea leída si existiera vida inteligente en el espacio. Desde mediados del 2010, la sonda ha detectado una reducción de las partículas energéticas emitidas desde el Sol que ahora son dos veces menos abundantes que en los cinco años anteriores, mientras que ha detectado un flujo 100 veces mayor de electrones del espacio interestelar. Según el científico del proyecto Ed Stone, la sonda Voyager 1 podría superar la burbuja de la heliósfera y la influencia de su campo magnético en unos pocos meses o años. Por una Guatemala en Paz, Slim Suñiga. Es el turno ahora de Renato Martínez, quien nos trae importantes noticias y sobre todo actividades que tienen que ver este fin de semana con el fervor patrio y la celebración de los 192 años en este aniversario de la independencia patria. Renato. Así es, William, buena tarde. Bueno, les comento que un foro histórico cultural se realizará este 14 de septiembre. La idea es que las personas conozcan más acerca de este movimiento que cambió muchos aspectos de la historia de nuestro propio país. Aquí están los expertos para que compartan con nosotros. Bienvenidos a este espacio de cultura de su noticiero Guatevisión. Hoy tenemos con nosotros a los representantes de la Sociedad de Auxilios Mutuos, quienes conmemorarán su 113 aniversario y para esto desarrollarán diferentes actividades importantes que usted debe de conocer. Así que bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Es importante mencionar que se desarrolla una calendarización y que inicia con un montaje denominado Remembranza de la Independencia. ¿De qué se trata? Tenemos una exposición de independencia a las 2 de la tarde en el Salón Sede Mayor de la Sociedad de Auxilios Mutuos y luego empezará con una exposición con dos invitados de lujo resaltando a la parte de los valores de la independencia, como lo que es el licenciado Álvarez y el doctor Milton Jenner. Importante es mencionar el rescate de estos aspectos históricos, culturales que han caracterizado a Guatemala y que se ha heredado a las nuevas generaciones. ¿Por qué el rescate y cuáles son los objetivos que persigue la misma actividad, independientemente de lo que será el aniversario? Sí, creemos que es parte de nuestro deber como guatemaltecos el poder mantener durante nuestra creación la parte de los valores en la familia y por eso queremos colaborar con la sociedad guatemalteca con este pequeño aporte. Y aquí es donde vamos a encontrar dos posturas precisamente ideológicas. Una de ellas los afrancesados que van a estar representados básicamente por el doctor Pedro Molina en el editor constitucional que luego se convierte en genio de la libertad, donde va a dar una sátira a lo que sucede en España y una crítica muy fuerte al sistema, mientras que vamos a encontrar al doctor José Cecilio del Valle dentro de los llamados gasistas, quien a través del amigo de la patria va a convertirse en un precursor del panamericanismo, porque él ya nos está hablando de una unión, pero está tomando un factor muy importante que es la política económica. Entonces creo que estas dos posturas, aunque se enfrentan entre sí, son las que finalmente nos van a llegar hacia los acontecimientos de 1821. Importante entonces es mencionar también que estos cambios económicos, políticos y sociales también llevan una iconografía. Hablemos de esa iconografía. Muy interesante. Mientras se van desarrollando cambios en las naciones y específicamente en periodos tan convulsos como el periodo de la independencia, la iconografía que se estampaba en blasones, en medallas, en monedas, va cambiando paulatinamente con cada cambio social. Estudiar esa iconografía nos permite ir comprendiendo esos mismos cambios de ideologías que nos acaba de explicar el licenciado Álvarez. Pero empiezan a haber múltiples, múltiples. Luego pues entramos a la iconografía de la República, el Centroamérica, y luego pasamos a la iconografía ya de Guatemala como Estado y luego como República Independiente. Tengo entendido que todas las actividades se van a desarrollar este 14 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. ¿En qué sede? En la sede del Salón Social de la Sociedad de Auxilios Mutuos, Quinta Calle y Octava Avenida, está una cuadra del Palacio, está con las puertas abiertas. A las 4 de la tarde está una mesa redonda, un conversatorio con estos dos grandes ponentes. Y a las 6 de la tarde vamos a enarbolar la bandera como parte de las actividades que tenemos. Vamos a hacer una lectura breve del Acta de la Independencia y a cantar todos el himno nacional y parte de nuestro cerrar ese día de actividades. Así que los esperamos a todos y desde ya, gracias por abrirnos las puertas en Guatevisión. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación, es un honor tenerlos con nosotros. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Mario Cepeda, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Importantes actividades para este fin de semana, Willem. Los festejos patrios toda esta semana, el 15 de septiembre, la celebración general. Gracias por su sintonía, nos vemos el lunes. ¡Gracias!